El 26 de agosto de cada año, en la fiesta de Santa Teresa de Jornet, celebramos el día, la jornada de adulto mayor. Y particularmente quisiera en este día recordar tantos mayores nuestros que necesitan nuestra ayuda y sabemos bien que esta parte de la sociedad es muy vulnerable. Muchos de ellos están enfermos, abandonados por sus propios hijos, por su familia. Muchos de ellos están en la calle, están sufriendo soledad, enfermedades y nadie se recuerda de ellos. Por ese motivo yo quisiera pedir a toda la sociedad para que realmente vea las necesidades de adultos mayores que necesitan nuestra sonrisa, nuestra buena mirada, necesitan nuestro gesto de amor y de amistad para que puedan encontrar un camino de alegría, de paz y pasar este tiempo con toda la tranquilidad y atención de todos nosotros. Sabemos bien que si Dios nos permite todos vamos a ser adultos mayores y un día también vamos a necesitar la ayuda de los demás. No se olviden de eso, que hoy necesitamos ayudar a ellos y mañana esta ayuda vamos a necesitar nosotros. Que Dios les bendiga y desear a todos los adultos mayores para que tengan salud, bendición del Señor, para que tengan pan de cada día y más de todo el amor de sus familiares, de sus amigos y de toda la sociedad. ¡Gracias!